Esto es una problemática sentida, el tema de los incendios rurales a raíz del cambio climático. Nosotros estuvimos en Los Cisnes, convocó la cooperativa eléctrica y otras organizaciones más. La cooperativa eléctrica tiene un amplio rango de trabajo ahí y bueno, lo que más los conmovió a ellos fue el incendio 2020, que casi llegó al pueblo el incendio. Estos incendios de llanura son incendios bastante peligrosos porque a diferencia de los incendios que se dan en los ambientes serranos, en los montes de la sierra, estos pueden generarse en las redes de caminos y si hay cultivos en pie seco, hay una gran cantidad de biomasa que puede generar un incendio muy, muy agresivo. ¿Y a quién estuvo destinado esta capacitación? Esta capacitación estuvo destinado a gente que decide sobre las políticas, a la cooperativa, a sus integrantes, a los bomberos, a los productores y a la gente, bueno, educadores y gente en general. ¿Y qué aspectos se desarrollaron? ¿Qué herramientas se pueden poner en marcha frente a una situación de incendio rural en estas zonas? Bueno, nosotros partimos de la pregunta de cómo ellos se preparaban para los incendios. Y la otra pregunta fue plantear cómo uno puede trabajar para mitigar esos incendios en un trabajo previo, digamos, ya sea desmalezado de camino, caminos cortafuegos por dentro del campo y de esta forma sería un poco la prevención que se haría. Y después, cuando se desata el incendio, que ya es un problema, bueno, tener todos los caminos, tener una red de caminos en condiciones, no tener caminos cerrados, que los bomberos sepan que los caminos no están cerrados porque por ahí se dirigen hacia un lugar y de pronto ese camino está cerrado y también la servidumbre de paso que tienen llaves, o sea, armar toda una logística para estar preparado para llegar rápido donde se produce el incendio y poder controlarlo en ese caso. Y también todas las tareas que se pueden hacer previas para evitar el incendio. Estamos trabajando en eso, digamos. Este fue el puntapé inicial con una carta de intervención firmada por la decana de la Facultad de Agronomía y por el presidente de la Cooperativa Eléctrica de los Cisnes.